Para informarles que este video está en modo espejo o, bueno, por ejemplo, mano izquierda, pierna derecha, pierna izquierda. Lo mismo que haga, lo hacen ustedes. Así que dicho esto, vamos a empezar. Empezamos con esta posición, ¿sí? Hay cuatro golpes en la coreografía, ¿sí? Entonces vamos a hacer cuatro golpes. Entonces empezamos pisando adelante, uno, dos, tres, ajá, cuatro. Me agarro el gorro o la cabeza y hago esta figura, ¿ok? Traten de tocarse con la mano derecha la cabeza. Uno, dos, tres y cuatro, ¿ok? Recuerda, son cuatro golpes, pum, 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 pum. Entonces, luego de esto, abro mi pierna derecha, pierna derecha y voy a hacer un balanceo y hago un círculo con mi cuerpo, ajá, para regresar y pisar derecha, ¿ok? Entonces, piso de nuevo derecha, toco mi cuerpo hacia abajo, ¿ok? Vamos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro y piso, hago medio círculo, piso la derecha de nuevo para salir con derecha, ajá, bajo los brazos, agarro el pantalón y giro. Piso, derecha y derecha, ¿ok? Entonces, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Voy a hacer medio círculo, piso derecha, piso izquierda, piso derecha, piso izquierda y piso derecha, derecha, dos veces derecha. Luego bajo los brazos con el cuerpo y me levanto en un salto, ¿ok? Ahí vienen dos tiempitos que dicen, no, no, ey, ey, derecha, derecha, pum, pum, ajá. Recuerda que esos son dos tiempos seguidos, entonces yo hago ey, ey, pum, pa, ¿ok? Para luego voy a volver a pisar abajo izquierda, piso derecha atrás, izquierda, ajá, de nuevo. Yo salte, bajo, derecha, izquierda, ajá. Codos hacia atrás y lo que voy a hacer acá es un paso que lo voy a explicar rápido, ¿sí? Es un paso algo básico. Estoy acá, derecha, izquierda. Voy a abrir los brazos para cerrar y cierro, abro. Entonces, pam, 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 pam. Las piernas lo que hacen es hacia atrás y hacia atrás. Entonces, yo tengo que hacer un salto en mi sitio, irme hacia atrás, levantar ahí el metatarso, un poquito el pie, ¿ok? Y luego cambio de pie y levanto, ajá. Recuerden que levanto el de adelante, el piecito de adelante y mi cuerpo lo tiro hacia atrás, ajá. Ahora, tenemos que hacer esto con las manos al mismo tiempo. Salto y hacia atrás, salto y abro, ajá. Ey, ey. Igual ahí también hay dos tiempos, ya, bum, bum. Ahí dice, no, no. Ok, entonces, yo salteé bajo, derecha, izquierda, hey, hey, y, ajá. Vamos bien. Entonces, yo abrí para luego, ajá. Vamos del inicio, vamos del inicio, vamos del inicio. Recordando, cuatro golpes. Ahí, de nuevo, de nuevo. Ta, 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 a ver, espera un momentito. Ah, ya, pum, 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 ey, medio círculo, hacia adelante, hacia atrás, atrás, adelante, adelante, y, pum. Cac, ti, ti, ey, ey. Y, ajá, para luego de acá, ay, me caigo. Luego de acá, voy a meter los brazos hacia adentro, voy a hacer derecha, izquierda, sí, pam, pam, y derecha, izquierda. Entonces, yo bajo y meto los brazos. Meto los brazos de lo que esté abierto, pam, 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 ok. Para hacer círculo con los brazos y me agarro la cabeza y abro con el brazo derecho. Ajá, brazo izquierdo, perdón. Tururún, brazo izquierdo, ajá. Y saco brazo izquierdo, ey, ey. Me limpio con la mano derecha y hago un balanceo hacia atrás. Aquí hago como si estuviera tocando el reloj y hago un pequeño bounce, un pequeño rebote. Y luego, ay, ey. Como que no me molesten, ¿me entiendes? No me molesten. Entonces, yo hago ja, ja, entro, giro, brazo, saco, boom, boom, y reloj, y, ey, ey. Luego de esto, voy a hacer ja, tu, 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 ok. Esto es rápido, ya es un derecha, izquierda. Luego de esto, hago derecha, izquierda, ta, 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 y abro. Voy a hacer un wave desde la cabeza. Regreso el wave para luego girar y hacer círculo con los brazos. Ja, y salto ahí para frenar, ¿ok? Salto y freno. Entonces, ta, ta, para avanzar, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿ok? Y hago círculo mientras salto y recojo, fa, entonces yo hago ta, tururum, wah, y, ey, eso. Entonces, vamos de nuevo, tarara, wah, clic, y vamos a ver, pa, piso el talón derecho para balancearme y para poder poner la pelvis, ¿ok? Entonces, de nuevo, para hacer aquí derecha, derecha, ¿ok? Me voy dos pasitos hacia la derecha y hago, ajá, brazo izquierdo adelante y el derecho hace como un pequeño círculo y muevo todo mi torso, ¿ok? Para que se vea un poquito más vellaco, vellaco, vellacoso. Vamos del inicio, para recordar. Tun, 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 hey, ha, boom, ha, ha, pum, pum, clac, ki, pa, 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 i, i, tu, tu, tun, ti, i, hey, 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 chum, 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 ja, ja, i, ta, 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 tu, 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 tururu, 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 turururu, turururu, boom, tarara, wah, i, ey, ajá, Dos pasitos de la derecha Derecha, izquierda, derecha, izquierda Aquí digo Tu, tu, tu Tu, tu, tu Señalo hacia adelante Abro, abro Trato de abrir todo lo que puedo Mi pantalón no me ayuda Me apoyo sobre los talones Para poder hacer ese movimiento con los pies Tu, tu, tu Y hey, hey Para luego hacer A I, A I, A I, A Ok, se repite ese paso Pateo derecha y saco la izquierda Pateo derecha, saco la izquierda Y señalo con brazo contrario Señalo, pum Señalo, pum Ok Para luego de esto Aja Y apenas abra Me voy a ir hacia atrás Deslizándome Si El zapatillo no me ayuda mucho aquí Pero estoy intentando École Ajá A A Y me deslizo Y me deslizo A A No te olvides seguirme Suscribirte Para poder seguir con los tutoriales Ok École Acá voy a abrir Hey Y hago doble Y izquierda Y Hey Hey Si hago No, no Hago Ajá Hago izquierda, derecha Hago izquierda, derecha Hago un rebote Otro rebote Otro rebote Para pisar derecha Rebote Atrás rebote Y izquierda rebote Hey Hey Hay una voz que dice Hey Hey Aquí yo hago Pam, pam, pam Tun, tun, tun Y Hey Deslizo Y doble Doble Y abro No No Y A A Ey 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 A A A Y Ey Ey Pum Tu 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 Si Señalo hacia adelante Y digo No Tú Eres Diferente Si Ahí hago como que Deslizo brazo Y hago Hey Hey Abro derecha Derecha De nuevo No Ajá Ey Reboto 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 Adelante Hacia atrás Hacia atrás Hey Hey No Tu No Tu No eres Diferente Hey Hey Piso A Ecole Y aquí vienen Unos golpes Si Es Vos Pero es rápido Y dice Tu no eres como Siempre Encontré La corriente Y hago con mi brazo Corriente Corriente Y deslizo a la derecha Y deslizo a la derecha Me apoyo sobre mi izquierda Tú vas a encontrar la corriente Algo así dice Hey Hey Yo Ah Pum 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 Tú No Eres como Otra Tú eres diferente Si En la vida de loca Ta 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 La corriente Ajá Pa Ahora acá voy a hacer Pa Entro las rodillas Abro las rodillas Y regreso a la cabeza Para volver a hacer lo mismo Son dos veces lo mismo Para poner derecha e izquierda Con los brazos Ya La cabecita ahí Ajá Ajá Las piernas hacen Pi Plak Plik Plak Pum Derecha e izquierda Con los brazos Para golpear Po Po Con la pelvis Otra vez Clic 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 Tum Tum Po Po Ajá Po Po Ok Para hacer Un wave Si super libre ahí Si Super libre Puedes hacer un wave Como quieras Todo villaco Puedes darte la cabeza Brazo arriba Bueno Ya que voy a hacer Cabeza a cabeza Tres veces Derecha e izquierda Derecha Cabeza a cabeza Pelos pelos Ta 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 Para hacer Derecha Ajá Y Perdón Pisa izquierda Para hacer Papa Hago teléfono Teléfono Cruzo brazos Wave 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 Para luego A Y Ajá A Tum 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 Hay cuatro tiempos Pa 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 Ajá Y ahí viene este pasito Ya este es súper 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 random Ya que me fluyó así Así que es libre Vamos al inicio Tum Ta 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 Bu Y adelante Hacia atrás Hacia atrás Adelante Ta Tu 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 Pa Pu Pu Pa Pa Ka Su 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 Tururu I Hey Hey Vum Vum I Hey Hey Ha 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 Tururu 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 Turururun Tururururun Pa Turururu Ra Ecole Tu no eres diferente Corriente Me voy a Pelos, pelos, pelos Abajo Y luego libre de conejo Conejo, conejo Ecole Listo chicos, eso es todo Espero que se suscriban Para poder seguir subiendo más tutoriales Así que nada, los espero en mi canal de Instagram Youtube, Twitch Adiós